Una guerra mediática contra Cuba existe y existe no ahora en este momento concreto, sino existe como una estrategia bien organizada a lo largo de todos estos 50 años de revolución que lleva Cuba. Toda esta campaña contra Cuba está pensada desde Estados Unidos, eso no se nos puede olvidar nunca. La matriz es los cintán norteamericanos, esa es clave, porque está muy bien diseñada y muy bien pensada. Y los europeos simplemente son un jugador más dentro del tablero norteamericano. A mí me parece que sería esclarecedor utilizar una frase de Chomsky, del lingüista y teórico Chomsky, en el que decía algo así que la industria de la información y la comunicación es el motor ideológico para la fabricación del consenso imprescindible para legitimizar el sistema capitalista. Siempre mandando mensajes cortos subliminales y eso es lo que cala, no cala el análisis, no cala el debate. Entonces, toda esa campaña se ha ido instrumentalizando para crear una opinión contraria a Cuba, una opinión de deslegitimar a Cuba, una opinión de criminalizar a Cuba. Los medios lo que intentan es eslóganes para que la gente no pueda pensar y reflexionar, porque si se ponen a reflexionar sobre la realidad de Cuba, acabarían reflexionando sobre su propia realidad. Orlando Zapata, una persona que se la cataloga de preso de conciencia. Para nada, un preso de conciencia es una persona que es un delincuente, que lo único que se ha mirado es su interés personal y ha pasado de todo lo que es un bien colectivo social. Que en todas las jurisprudencias occidentales y de todo el mundo está definido quién es el traidor. Y por lo tanto, el traidor es el que recibe un dinero o una ayuda de una potencia extranjera que es agresora de ese país. Bueno, es un delincuente común. Desde el año 88 estaba delinquiendo. Ha sido sentenciado a diferentes penas, pero por agredir con alma blanca, por robar, por entrar a robar en casas. Es decir, desde el año 88 hasta el año 2003 ha ido entrando y saliendo de las cárceles, pero como un delincuente y como un preso común. Imagínese esta gente que trabaja en Cuba, bueno, que trabaja, le puedo decir, porque ninguno trabaja, nadie sabe de qué viven, que se definen disidentes, reciben dinero contante y solante, como se ha visto claramente, de los Estados Unidos y de Europa. No se nos puede olvidar que Europa ahora está financiando y mucho dinero viene también de Europa. A esa persona se la había convertido en algo que no era para poderlo utilizar como mártir. En Cuba, se puede decir, la prensa, no es que sea oficial, sino que la prensa es independiente y da una información, porque se habla de Zapata, se habla de todos los temas, pero no de los temas que quieren los occidentales, sino de los temas que quieren los cubanos. En un lugar como en Cuba, donde ni la policía va con armas, simplemente protegen a esas llamadas damas de blanco, que más se le podría llamar, como decía Carlos Tena, damas del cheque blanco, por todo lo que significa lo que van recibiendo, a unas señoras que las protegen, las rodean, las cogen, para que los abucheos de la gente que está indignada, cómo ellas se aprovechan de esto, en cambio, cómo, cuando las sacan aquí, como si las estuvieran matando, o sea, cuando las cogen y lo único que hace es protegerlas. Hubo un ejemplo muy claro de un periódico en Nuevo México, en el Estado de Nuevo México, que se le ocurrió solo publicar una de las reflexiones del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Pues el director fue destituido. Menos mal que hay un buen movimiento de solidaridad con Cuba, y se van haciendo cosas, sobre todo, ha sido muy receptivo de toda esta campaña, y han dado a su apoyo mediante manifiestos, se han hecho manifestaciones, se han hecho campañas a través de los medios alternativos, de prensa, de televisiones locales, o sea, aquellos medios a los que se es más accesible. Hemos perdido los principios. La sociedad europea ya no se mueve por principios, se mueve por oportunismo político. Y entonces todo le vale. Hay una cosa muy buena también en la película El tercer hombre, de Orson Welles, que dice, Suiza solo nos ha dado el reloj de cuco, siendo una sociedad maravillosa y fantástica. Sin embargo, con los Borgia salió lo más maravilloso. Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido en Latinoamérica. En Latinoamérica la lucha es del mal y del bien claramente, el mal y el bien, pero claramente enfrentados. En el año 62, creo, si no me equivoco a la memoria, Fidel viajaba hacia Estados Unidos. Y le hacen una pregunta dentro del avión. Dicen, usted, todo el mundo cuenta que debajo de su traje verde oliva, porque él siempre iba de militar, hay un chaleco antibalas. Entonces Fidel se desabotona su camisa y enseña su pecho. Dice, mi chaleco es la moral. Y eso es lo que no se perdona a Cuba. A Cuba no se la perdona su moral, porque Cuba la moral es intachable. No ha habido ni un muerto, ni un asesinato, ni un tortura a los 50 años, por mucho que quieran decirnos. Lo que nunca puede haber un debate sobre moral, porque no puede mantenerlo. Cuando los especionarios del Granma van desde México hacia Cuba, en el trayecto hay un compañero que se cae al mar. Y Fidel dice que hay que buscar a ese compañero y que no se moverán de allí hasta que no lo encuentren. Y tardan más de varias horas en encontrarlo. Y al final lo encuentran. Pues esa es la filosofía de la revolución cubana de siempre. El hombre. Hay que recordar una cosa, que en Cuba cualquier persona se puede presentar a las elecciones, porque no se presentan partidos, no hay dinero, no hay campañas, sino que solo se presentan las personas con un proyecto y la gente lo decide. Nadie está impedido a presentarse. Ahora va a haber elecciones municipales y todo el mundo se puede presentar. Por lo tanto, hay algunos que realmente son disidentes, que intentan, que tienen otra visión de Cuba y la pueden desarrollar perfectamente en Cuba. Lo que pasa es que la gran mayoría del pueblo cubano se declaró ya en el año 76 y posteriormente como socialista. Y eso es lo que no se tolera y no se respeta en los países occidentales. La definición de un país y de un pueblo que toma su destino en sus manos. La definición de un país y de un pueblo que toma su destino en sus manos.